Hola, ¿qué tal? Soy Sor Angie Valencia y quiero hacerles una cordial invitación al Foro Internacional de Liderazgo Colombia 2024. Este evento será realizado el 19 de marzo en Bogotá, Colombia, en el Hotel Dancar. Tendremos invitados especiales desde México, Estados Unidos, España. Además, habrá una cena de gala y una alfombra roja para todos nuestros invitados. Será un evento único y enriquecedor. ¡Los esperamos!